La empresa de consultoría en asuntos públicos, riesgo político y conflictividad social Integralia dio a conocer los resultados del primer reporte electoral rumbo a las elecciones del 2024, que cabe destacar serán las más grandes de la historia en el país por el número de cargos en disputa, votantes, casillas previstas y boletas. En el documento publicado, la consultora dio a conocer que se han anticipado diversos riesgos para el proceso electoral en puerta, dentro de los cuales resaltan violaciones reiteradas al marco normativo e incluso injerencia del crimen organizado. Refiriéndose a la probabilidad de ocurrencia, la empresa de consultoría considera que existe un riesgo muy alto de violaciones reiteradas al marco normativo, esto en relación a los actos electorales fuera de los tiempos legales e injerencia de servidores públicos, razón por la cual consideran que la normativa actual parece haber quedado rebasada por la realidad de la política. Por otro lado, anticiparon como de alto riesgo la violencia política e injerencia del crimen organizado, por lo que se temen ataques a candidatas, candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades, donde dos o más grupos delictivos se disputan el control territorial, así como también injerencia operativa para beneficiar a candidatos aliados cuando la competencia sea cerrada. También se planteó que existe un riesgo alto de ataques reputacionales en contra de autoridades electorales, lo que provocaría una falta de confianza en los resultados. En el documento se explicó que tanto el INE como el Tribunal Electoral han recibido ataques constantes. La reiterada violación de las reglas resultará en procesos electorales con excesiva litigiosidad, lo que a su vez acarreará un desgaste. Finalmente se anticipó un riesgo bajo en relación a que se ponga en duda la transmisión pacífica del poder político, la politización del Ejército y finalmente que los resultados postelectorales mermen la estabilidad política y los mercados financieros.